Y si a él le duele algo, a mí me duele Porque a este hombre Cuando le conocí Le conocí en una situación depravable Dentro de una prisión Pero Dios hizo un milagro bien grande en su vida Y hoy me acompaña a veces a muchos lugares a predicar Y para mí es una bendición Poderle tener conmigo hoy en esta noche En Guadalupe Gloria a Dios Nomás un amén y el otro segundo Dos aménes Mi nombre es José Guadalupe John Sainz Para la gloria de papá Ciertamente Lorenzo decía la realidad de la verdad Donde él iba a ministrar la palabra en el Cerezo de Juárez Ahí ciertamente Como está escrito en la palabra Yo voy a leer una cita bíblica Llamado Jeremías capítulo 31 Versículo 3 Hablando el profeta Diciendo Jehová Diciendo Jehová Se manifestó a mí ya hace mucho tiempo Diciendo con amor eterno Te he amado Por cuanto Te prolongué misericordia Y hoy Y hoy por la misericordia que Dios tuvo en nuestras vidas Hoy venimos hablando Venimos testificando De ese Cristo de la gloria Cuando Jehová Dios se manifestó a mi vida Yo no tenía interés de él A mí las cosas de él no me interesaban Pero la misericordia de Dios Tuve que pasar tantas cosas Tantas penalidades Aún como decía mi hermano Aún matar personas por dinero A mí me llegaron a pagar hasta 50 mil pesos Por quitar vidas a personas Yo puedo y debo decirte con vergüenza Que eso no es Eso no es un orgullo Eso es una vergüenza Pero te venimos a hablar De aquel Cristo Que no nos interesaba Yo de mi parte Yo nunca me interesé por él Y yo sé que mucha gente dice Amarlo Como yo decía amarlo Pero lamentablemente Vuestro corazón Tan lejos de él A pesar de su misericordia Llegó a mi vida Que a pesar de que los bautistas Que a pesar de que los pentecostales Que los presbiterianos No quisieron bautizarme Yo solo fui y me bauticé En el nombre de Jesús Y de ese Cristo estamos hablándole hoy Persona que escucha No le venimos a hablar de religión La religión nos salva La religión es separación De Dios y el hombre Y todavía Cristo Sigue relacionándose A él no le interesa lo que es A él no le importa como es A él no le interesa Lo que usted quiere ser Te lo dice una persona que duró Aún esclavizó a sus hijas A la droga Le enseñaba a mis hijas De 13, 14 años Como darse un pase de coca Pero hoy quiero y debo decirte Que Cristo llegó a mi vida Transformó mi vida Cambió la vida de mis hijas Y ahorita Ya hasta me metieron a liste Nomás un gloria a Dios Nada más un gloria a Dios Si se lo va a dar Si se lo va a dar déselo fuerte Porque es para el Cristo De la gloria Y Jesús es el mismo Ayer, hoy y siempre Y de ese Cristo Yo me deleito acompañar Aquí al siervo de Dios Pásale Lorenzo Que el Señor los bendiga Gloria a Dios Tal vez mucha gente nos ve Y hemos llegado a escuchar Tanta gente que dice Estos están locos Si estamos locos Pero nuestro manicomio Está en el cielo Usted nos ve brincar Nos ve danzar No nomás en la iglesia En la calle Arriba de los autobuses Donde quiera ¿Sabe por qué? Porque hay gozo En nuestras vidas Porque antes No valíamos nada Mucha gente me conoce Como el Pastor Pantera ¿Sabe cómo me conocían antes? Muchos me decían El podrido Porque en mi cuerpo Había llagas Donde salían gusanos Donde la sangre Estaba podrida Por la heroína Pero qué maravilla Cuando Cristo viene Y me sana Y me salva Oh poderoso es Dios Habrá un Dios Más grande Al cual nosotros Servimos Habrá un Dios Más grande Al cual nosotros Servimos No lo hay No lo hay Persona que me escucha No hay otro Dios No hay otro Dios Bajo este cielo En el cual nosotros Podamos ser salvos Sino solamente Jesucristo Y si alguien Tiene un Dios Más poderoso Que Jesús Preséntamelo Y yo te voy a presentar Al que cambió Mis lamentos En baile En gozo Bendito sea Dios Voy a entrar A la palabra de Dios Con un salmo Salmo 118 Verso 17 y 18 Y dice la palabra De Dios De la siguiente manera Verso 18 Dice la palabra Me castigó Gravemente Jehová Dice Más no me entregó A la muerte Sino que viviré Y contaré Las obras Que el altísimo Dios Hizo conmigo Oiga lo que dice No moriré Sino que viviré Y contaré Las obras Que el altísimo Dios Hizo conmigo Que es lo que Dios Quiere hacer Con tus hijos Tal vez tienes Hijos rebeldes E hijas Pero Dios Quiere hacer Algo grande Y maravilloso Siete años De edad tenía Cuando mi padre Me botó A la calle Mi padre Siendo un drogadicto Que vendía La droga Llevaba aquellas drogas Y las cruzaba La frontera Mi padre mismo Me enseñaba A fumar Aquella droga Me enseñaba Como inducirme En el vicio Era tanta La desfachatez Que había En aquel entonces Siendo golpeado Por mi padre Oiga mi vida Iba creciendo Hasta que un día Mi padre Llega y me dice Me subió A una bicicleta Y me llevó Hasta el centro De la ciudad Y cuando llegamos Al centro De la ciudad Me dice De hoy en adelante Te rascarás Con tus propias uñas Era un niño De siete años Mi vida creció En aquellas calles En aquellas calles Asoladas Mi madre Escondiéndome A que mi padre No me viera Mi madre sacaba Aquel alimento Lo ponía En los botes De la comida Que era para los cerdos Y ahí iba Y sacaba Mi comida Para alimentarme Oh pero que triste Era vivir esa vida A la edad De once años Cometí un asesinato Que eso me llevó A ser una persona Más diferente De pensar Salí huyendo De la frontera A esconderme A otro lugar A llegar A los Estados Unidos Se me invita Para que yo Ingresara A la pandilla De la Mara 18 Una pandilla Muy conocida En todo el mundo Que no más Oyen de esas pandillas Se intimidan Pero eso no Tiene mucha importancia Para mí Lo más importante Es lo que Dios Hizo conmigo Oiga yo estaba Allá en Los Ángeles California Pensaba que todo Iba a ser diferente Empecé a vender droga Empecé a brincar La frontera Hacer tantas maldades Que mi vida Fue creciendo Entraba a los reclusorios Salían de las cárceles Y no había paz Para mi vida Pero alguien Por ahí me dijo Cuando yo iba creciendo Preguntándole a la gente Oye yo necesito paz Ve a Catemaco Ahí venden paz Y vine a aquel lugar Donde en aquellos Escasos años Me empezaron a hacer Dizque una limpia Y vaya que si me hizo Una limpia Pero de dinero No había una paz Para mí Aquel hombre Recuerdo que me dice Necesitamos buscar Un perrito De la clase Que él me dijo Fuimos a buscar Aquel animal Encontramos Aquel animal Y aquel hombre Llega y me dice Ahora despadázalo En pedazos Y bebe de su sangre La cual lo hacía Pero aún así No tenía la paz Que yo buscaba Porque la Biblia dice Que la paz Solamente a Jesucristo La da Me fui Por un tiempo El Salvador Estuve en la guerrilla Por un tiempo Para aprender A usar las armas Volví a lo mismo A las drogas Ya no era una inyección Ya no eran Dos, tres, cuatro Ya era un gramo diario Lo que me inyectaba Mis venas Empezaron a secar Mis venas Ya no servían Las venas de mi cuerpo Ya no servían Las venas de mi cuello Ya no funcionaba Estaban tapadas Ya no había Donde inyectarme Solo empecé A inyectarme En el cuerpo En las piernas Pero en ocasión Me inyecté En un mismo lado Y con el tiempo Se hizo un absceso Grande Y ese absceso Se pudrió Y cuando se pudrió Salía sangre Que olía mal La que ella puse Aquel mal olor Que despedía mi carne Llegaba a las cruz rojas Llegaba a los centros Médicos A los noscomios Buscando una cura Para que me limpiaran Los médicos Me miraban Y decían Este hombre huele mal Sácalo de aquí De este lugar Toma dale el medicamento Que se cure en la calle Sácalo de aquí Porque me hace vomitar De mi carne Salían gusanos Por lo podrido Que estaba mi piel Y así caminaba Hasta que un día Estando yo en Los Ángeles Conocí a una joven Conocí a una joven A esa temprana edad La cual empezamos Hacer una vida Y cuando estábamos Haciendo una vida Nos cambiaba Yo seguía drogándome Al contrario Agarraba a aquella mujer Queriendola Hacerle a la fuerza Para que también Usara drogas Era difícil Que la gente Que la gente diga Que yo estoy loco Yeah I am Si yo estoy Pero yo sé Que un día Ey Sabe una cosa Yo imagino Mi vida Un día Caminando Por esas calles De oro Imagino Imagino Mi vida Un día Poder Caminar Cuando yo esté En la presencia De Dios La cual yo no soy Merecible Para esa corona Pero sé Que un día Cristo vendrá Y tomará Mi vida Y enjugará Toda lágrima Mía Pero mientras De aquí En la tierra Marchítese La hierba Marchítese La flor Pero la palabra De Dios Siempre será Predicada Dentro de tiempo Y fuera de tiempo Oiga Aquella mujer Se embaraza Y da luz Una bebé A los 15 días De tener Aquella bebé Me arrestan En Los Ángeles Por otros crímenes Me llevan A prisión Y dentro De la prisión Aquel juez Me sentencia A 25 años De cárcel Por aquel crimen 25 años Por aquellas Armas Y 7 años Por un escape Se acumulan 57 años De sentencia Pero dentro De esos 57 años Caminando Yo por ese penal No me interesaba Nada Aún seguía La misma vida Aún seguía Caminando Por el mismo camino Seguía induciéndome A las drogas Haciendo mal Haciendo maldades No me interesaba Dios Como decía Mi hermano A mí no me importaba Su Dios Yo no quería Nada con su Dios Yo lo único Que decía Dejen a mi diablo Tranquilo Era un adicto Que me gustaba Hacer Trabajos Con la hechicería Beber sangre Estaba mal De mi cabeza Pero dentro De ese penal Había un hombre Que me empezó A hablar De Cristo Cada vez Que aquel hombre Estaba yendo A predicarme La palabra De Dios Era algo Que yo lo expulsaba Y no aceptaba El médico Me habla Me hacen Un examen Médico Y cuando me hacen El examen Médico Para ese entonces Mi cuerpo Estaba cambiando Mi cuerpo Estaba empezando A perder peso Yo empezaba A escupir sangre Empezaba A hacer del baño Sangre Mi cuerpo Se empezó A deteriorar El médico Encuentra El 12.8 Grados Para síndrome De Sida Porque una jeringa Que usábamos Más de 400 Presos Tenía La hepatitis De C Cirrósico Mi vida Ya no valía Nada Me doy cuenta Que mi esposa O aquella mujer Se había ido Con otro hombre Estaba con otro hombre Estaba decepcionado De mi vida No había una cura Para mí No había una salida Y sentenciado A muchos años Yo lo que quería Era morir Y escuchaba Aquella voz Que me decía Hórcate Hórcate Y yo le creí Aquella voz Y agarré una soga Queriendo me horcar Pero que poderoso Es Dios Cuando Dios Tiene Un plan Para la vida Del ser humano No hay quien Lo detenga No hay quien Lo detenga Y caminando En esas celdas Decepcionado De la vida Llegaron los paramédicos Cuando me quise Horcar Después me quise Dar una sobredosis De heroína Queriendo morir Pero aún así No encontraba La muerte Porque Dios Tenía trazado En mí un plan Oh maravilloso Es Jesús Su palabra Se cumple Me castigo Gravemente Jehová Dice Mas no me Entregó A la muerte Sino que Viviré Y contaré Las obras Que el altísimo Dios Hace para Conmigo Oiga Pero dentro De ese penal Cuando yo estaba En ese lugar Ya no había Una solución Para mí Los médicos Los médicos Dijeron Que yo iba A morir Me sacaron De ese lugar Y me mandan A una cárcel Llamada Marion Illinois Que está En Chicago Y me mandan A aquella celda Seis pisos Bajo la tierra Estaba en aquel túnel Sepultado En aquella cárcel Esperando La muerte Y ahí llegó Un hermano Y se me quedaba Viendo No se me acercaba A los cristianos Porque los mandaba A golpear Mandaba A quemarle Sus camas Mandaba A hacerles daño A los cristianos Que me hablaban De Dios Odiaba Todo lo que decían Cristo Odiaba Todo lo que Llamaban Dios Odiaba A todos aquellos Que predicaban De Jesucristo Yo no quería Nada con ese Dios Pero recuerdo Aquel hombre Se acercó En aquella celda Y aquel hombre Me decía Yo no voy a descansar De orar por ti Hasta verte Un día De rodillas Mi respuesta Si aquel hermano Era Ir por él Le decía A mis amigos Agárrame al hermano Tráemelo para acá Y cuélgamelo De esa celda Y ahí lo colgaban Aquel hermano Y me lo mojaban Con agua Y sacaba una tabla Y lo empezaba A golpear Con aquella tabla Solo porque Me hablaba De Cristo Después de que Lo golpeaba Lo soltábamos Y se iba Aquel hombre A los dos Tres semanas Volvía Aquel hombre Otra vez A hablarme De Cristo Había más De trescientos Pandilleros Que yo manipulaba En la cárcel Pero volvía Aquel hermano En la misma condición Lo amarrábamos De vuelta De la celda Y le quemábamos Las plantas De los pies Solamente Porque me hablaba De Jesucristo En una ocasión Estando yo Haciéndome Según una limpia En Catemaco Aquel hombre Me dijo Que no podía Trabajar Aquel trabajo Que él hacía Porque había Una persona Que estaba En medio Que estaba Estorbando Cuando yo Le pregunté Que quien era Esa persona Me dijo Es tu madre Y que hay que Hacerme Y se quita La del medio Volviendo A la frontera Llegué Y miré Aquella anciana En aquel cuarto Con unos trapos Sobre su ropa Llorándole Orándole A su Dios Y acercándome A espaldas De aquella mujer De mi madre Desempuñé Aquel puñal Y enterrándoselo En el cuello Para asesinarla Su sangre Brotaba Del cuello Mis manos Se embarraban De aquella sangre Inocente Que se la pasaba Orando por mí Asustado Corría Por la calle Buscando La muerte Y no la encontraba Pero dentro De aquella celda Por tercera vez Aquel hombre Se me acerca Se me acerca Aquel hombre Hablándome De Dios Y recuerdo Que la tercera vez Lo agarré Aquel hombre Y le puse Unas puñaladas Porque me hablaba De Cristo Aquel hombre Se fue Herido Como a las semanas Dos, tres semanas Regresa aquel hombre Cuando aquel hombre Regresa Se queda viéndome Venía con una guitarra Y recuerdo Bien Que le dije Hey Cántame una rolita Cántame una rola Y cuando se acercó Me dice ¿Cuál quieres Que te cante? Le digo Cántame Aquella canción Que cantaba Mi abuelita Las cien ovejas Y cuando aquel Cantaba ese canto Oh yo podía Sentir una paz En mi corazón Pero pasaba el tiempo Aquel hombre Volvió Cuando pasó Ese momento Se fue Y cuando volvió Le dije Que si volvía Lo iba a asesinar Por hablarme De Cristo Cuando aquel hombre Se fue Después a las pocas semanas Llego de vuelta A la celda Y me dice El guardia Me dice ¿Sabes qué? Ahí te dejaron Un regalo Y ese regalo Era una Biblia Y cuando me dejó Ese regalo Aquel hombre Lo agarré Y lo aventé Contra la parada Y se despedazó Todo Y no me importaba Más Seguía más Induciéndome La droga En aquella celda Una celda Que medía Seis pies Por ocho pies 47 meses Metido en esa celda Sin salir A ver el sol Era tan difícil Para mí Pero un de repente Me dice un joven Me dice Oye Viene un hombre A predicar A la capilla Un hombre Que fue como tú Que andaba en pandillas Y en drogas Era un hombre Que se dedicaba A matar gente Por dinero Viene aquí A la iglesia A cantar Y a predicar La palabra Te invito Para que vayas Dije yo Esta es mi salida Voy a ir A la iglesia Y cuando esté Dentro de esa iglesia Voy a matar Al predicador Cuando esté Matando Al predicador El gunman El hombre Del arma Que anda Alrededor Me va a disparar Y me va a matar Y llegué a la iglesia Y me senté Enfrente De las bancas Cuando yo Me senté Al frente De esas bancas Aquel hombre Empezaba A predicar Y cuando estaba Predicando Oí una voz Que me decía Ahora Levántate Y asesínalo Y quería Levantarme Para accionar Pero escuché Una voz Que me decía Tú no puedes Tocar a uno De mis hijos La voz De Dios Y yo me quedé Quieto Ahí donde estaba En esa silla Sentí que estaba Amarrado Me quise volver A levantar Pero volví A escuchar Esa voz Que me decía Tú no puedes Tocar a uno De mis pequeños Ya no supe Ni qué hacer Sino quedarme Estático En esa silla Pero ahí En esa silla Aquel hombre Se bajó De aquella tarima Y se acercó A donde estaba Y cuando llegó A donde estaba Llegó Y me abrazó Y cuando me abrazó Sentí que Toneladas de cadenas Se habían caído De mi cuerpo Y caí en ese rincón Y empecé a llorar En ese rincón Empecé a llorar Como un niño Y empecé a llorar Pasó una hora Dos horas Cuando volví en sí Me levanté Y miré A mi alrededor Ya no había nadie No había ninguno De los internos Solamente estaban Los dos guardias Que me custodiaban Y estaba yo ahí Cuando me levanté Le dije al guardia ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Me dice Lleva dos horas Hincado llorando Ahí como niño No entiendo Que te haya pasado Pero es tiempo De irnos a la celda Y me amarró De los pies Y de la cintura Y de los brazos Y me volvió Y me volvió a la celda Pero cuando llegué A la celda Yo me sentía Totalmente diferente Algo había pasado En aquella celda Algo pasó ahí Pero llegué a la celda Y empecé a mirar La droga que tenía Lo primero que dije A lo mejor Lo que yo necesito Es una dosis De heroína Y agarré aquella jeringa Y le metí la droga Y me inyecté Pero no pude sentir La reacción de la droga Si no sentía En todo mi cuerpo Sentía una comezón Como si trajera Un hormiguero Encima de mí Iglesia Ya no pude sentir La reacción de la droga Por más que me quería inyectar Agarré otra vez la jeringa Me volví a inyectar Para sentir aquello Porque no quería sentir No quería sentir El dolor que yo sentía Pero entre más me inyectaba Yo no sentía la droga Entonces me di cuenta Que mi cuerpo No necesitaba la droga Que algo estaba pasando Y agarré aquella droga Y la tiré en el baño Y le bajaba el agua Y toda aquella droga Se iba y se iba Algo estaba pasando en mí Aquel día 16 de marzo De 1994 A las 3.20 de la madrugada Estando yo en esa celda Caí de rodillas a mi cama La cama de cemento Y clamé a Dios Y le dije Señor Si tú realmente eres grande Y poderoso Como los cristianos Te predican Cambia mi vida Cambia mi vida Ya no quiero ser La misma persona Ya no quiero ser El mismo drogadicto No quiero ser El mismo pandillero Yo quiero ser diferente Pero cambia mi vida Pero cambia mi vida Y si realmente eres real Para cambiar la vida Sáname Señor Y si tú me sanas Yo voy a predicar tu palabra Por donde quiera que me lleves No importa cuál cárcel Tú me lleves No te pido que me saques De la cárcel Aquí déjame Para ese entonces Ya había pasado un tiempo Yo había tenido un problema Dentro del penal Y había asesinado A otra persona Ahí adentro La cual me habían dado 11 años más de cárcel Ya eran 67 o 68 años Los que yo tenía que hacer De cárcel Mi salida Se cumplía El 16 de septiembre Del año 2050 Tenía que salir yo De la cárcel Pero bendito sea Dios Que solamente les purgué Casi 17 años Y me dejaron en libertad Por la gracia de Dios Yo caí preso El 26 de mayo de 1986 En el año 86 En el año 86 Yo era un jovencito Que iba entrando a la cárcel Un jovencito Que aparecía en las noticias Y en los periódicos Se busca Por crímenes Por robo Por ventas Por tratantes De blancas Y tantas cosas Era un niño Pero un niño Que esa fue la vida Que se me enseñó Por eso la Biblia dice Instruya al niño En su carrera Para aun cuando sea grande No sea parte de ella Usted que tiene niños pequeños Instruyelos en el camino De Dios Para cuando sea grande No sea parte del Señor Ah pero yo estaba En ese lugar Y me quedé dormido Allí en la celda A la mañana siguiente Eran las 7 de la mañana A las 6 de la mañana Cuando llega el guardia Y toca la puerta Para traer el desayuno Me levanto Y recojo aquella charola De desayuno Oh cual fue mi sorpresa Que cuando llego Hacia la mesa De la celda Yo estaba caminando Con mi propio pie La cual yo no traía Las rodilleras Ortopédicas Dije Algo está pasando En mi Rápidamente Corrí hacia la bocina De emergencia Le aplaste al botón Y le hablé al guardia Hey There is something Is going on Over here I need you To come over here Right now Algo está pasando aquí Necesito que tú Vengas ahora mismo Rápido Y me revises A los pocos minutos Había ahí un Un ejército De guardias Y me sacaron De la celda Y me miraban Yo recuerdo Que miraba Y brincaba Y le pegaba al piso Y decía Mira No traigo la rodillera No traigo los aparatos Ortopédicos Porque es que estoy brincando Porque es que estoy Moviendo mi cuerpo Si mi cuerpo Está lisiado Los médicos Se me quedaban viendo No entendían Lo que pasaba Me amarraron rápido Me sacaron a la clínica Me sacaron Las muestras de sangre Pasaron 10 días 20, 30, 37 días Cuando pasaron 37 días Oh Dios Había hecho un milagro Gigante en mi vida Yo recuerdo Que estaba en aquella celda A los 37 días Que vino el médico Y yo tenía Esos tres libritos Porque se había Despastado toda la Biblia Pero recuerdo Que yo leía El libro de Ezequiel Y estaba leyendo El capítulo 37 Cuando encontré Aquel pasaje Que dice De los valles De los huesos secos Y empecé a llorar Y dije Señor Yo soy uno De estos huesos secos Que necesita vida Oh grande La misericordia De Dios Que no valiendo Yo nada Siendo un criminal Que no merecía El perdón De Dios Ni de mi madre Ni de nadie Dios tuvo misericordia Yo tengo mucho Porque agradecerle A Dios ¿Sabe una cosa? Aquel hombre Me miró un día En la celda Que yo estaba Después de que vino A recoger los exámenes Y yo estaba Predicando en la celda Solo Con esos tres libritos Llevaba 37 días Cuando él se llevó Cuando Dios Empezó a tratar conmigo Pero agarraba un librito Y lo quería yo leer Y le decía A la pared Pared Arrepiéntete En el nombre de Jesús Volteaba al otro lado Y le predicaba La pared Le predicaba El techo Le predicaba El suelo Quería convertirlos A Cristo Todo ¿Por qué? Porque Dios Había hecho un milagro Conmigo en la celda Los presos pasaban Los guardias Pasaban por ahí Decían El señor Pantera Se está volviendo loco Se está quedando arriba Sacó el radio Y le llamó A los guardias Y le dijo Hey We have a 5150 Over here Tenemos un 50-51 Hay uno aquí Y mandan Traer los doctores Se meten los doctores Y me amarran Con la camisa De fuerza Me mandan A unos comios De retrasados mentales Por nueve meses En observación Dándome pastillas Psicotrópicas Patillas Para retrasados mentales Después de nueve meses Me regresan A la celda Oiga Yo ya estaba Loco en esa celda Cuando aquellos hombres Me regresan A la celda Viene el guardia Otra vez Con los médicos Y me vuelven A sacar otras Muestras de sangre Se va el guardia Oh poderoso Es Dios En ese tiempo Yo ya estaba Más Yo ya Oiga Yo ya no pesaba 104 libras 102 Todo lo que yo pesaba Cuando estaba En la droga Yo ya pesaba Más Ya se me notaba La bendición Ya estaba Creciendo Mi cuerpo Ya había Algo Algo había Pasado En mi Tanto estaba Esa situación Que pasó Mi amigo Aquel que Limpiaba el pasillo Y cuando pasó Mi amigo Se paró En la puerta Y me dice Ese What's wrong with you Man What's going on Ey que te pasa amigo Que es lo que Está pasando Contigo Every time I come over here Sabes que You always laughing You always feel like Nothing is going on You always feel like You're happy Every time Todo el tiempo Que yo paso por aquí Te veo que estás Contento Estás alegre Veo que nada te pasa Siempre estás riéndote De cual droga Estás usando Dame un poquito De esa droga Ey What's up homie Que paso amigo You really want That kind of drugs ¿Te verdaderamente Quieres de ese tipo De droga Simón carnal Give me some Dame algo de eso Orale ese I'm going to get you Some homes Orale amigo Te voy a dar Algo de eso Sabes que homes I feel Months ago I feel so lonely In that cell And I take the outfit And I put an Overdose in it And I shoot it In my arm That overdose It was the Holy Spirit Un día Estaba yo en esta celda Y agarré una jeringa Y le puse una sobredosis Pero esa sobredosis Era del Espíritu Santo Ey homeboy You know what I say I still feel That kind of drugs Y sabes que amigo Todavía siento El rush De aquella droga Ey give me some Si yo quiero de eso Dame algo Y le dije Pon tus manos Sobre la puerta Una puerta de acero Que nos dividía Y aquel hombre Pone sus manos Y cuando pone sus manos Sobre la puerta Yo ni siquiera Sabía orar a Dios Aquel hombre Que venía Y me hablaba A mi celda Todo el tiempo Lo corría Le quemé los pies Lo apuñaleé Le hice daño Lo quería asesinar So yo nunca sabía orar Pero recuerdo Que cuando mi amigo Se quedó en esa puerta Solamente levanté Mis ojos hacia arriba Y le dije Ese Jesus Washa mi homeboy Ese Necesita una esquina Pásale una esquina Este vato Necesita una quebrada Pásale ese Así le hablaba yo a Dios Y de repente Y de repente Mi amigo Yo miraba por aquella Ventanita Que se desplomó Y se cayó al piso Y cuando cayó al piso Me asomaba por la ventanita Y le decía A ese hombre Párate rápido Porque nos están viendo Los de la cámara Y van a mandar A los tortugas ninjas Y nos van a golpear Usted sabe Quienes son los tortugas ninjas Los policías Que usan cascos Que traen un escudo Y traen un garrote Y se ponen Unas cosas De hueso aquí Y en las piernas Y cada vez que había algo así Entraban estos hombres Eran como diez Y con los palos Iban derechitos Sobre nuestras rodillas Y nos quebraban las piernas Le decía Párate rápido Oh aquel hombre se paró Y se detenía de la puerta Y me decía Ay I don't know what's wrong with me I feel like something Is burning me inside Ey amigo Yo no sé que me pasa Pero yo siento que algo Me está quemando por dentro Y es por eso Que estoy llorando Lo mismo que yo había sentido Oh mi amigo Sabe que pasó Se fue de ese lugar Salió primero Y yo me quedé en la celda Pasaron unos cuantos meses más Oh yo estaba contento En esa celda Cuando de repente Llegó el guardián De la cárcel El señor Esparza Llegó Y me dice Señor Soto ¿Qué le pasa a usted? Nothing man What are you talking about? Nada señor ¿De qué estás hablando? Revisé tu expediente Estabas positivo Parasida Eres un hombre Que tiene llagas En tu cuerpo Estás podrido Pero hoy estoy viendo Tu expediente No tienes nada En tu sangre Estás limpio De esas llagas ¿Qué fue lo que pasó? Dije yo no sé Solo hablé con Jesús Y Él me limpió Tú sabes que yo tengo La autoridad Para dejarte Toda la vida En este hueco Si yo sé Usted tiene Toda la autoridad Para dejarme salir De este hueco Hasta el 16 de septiembre Del año 2050 Usted lo tiene Pero hay alguien más Que me ha dicho Que antes de que Mi condena se termine Yo habré de salir Por esta puerta Y voy a salir Por tus narices Se me quedaba viendo Y me dice Aquel hombre Mira Te gustaría salir Del hueco Pues aquí no Aquí no le va a gustar Salir de Oiga si es terrible Usted sabe Cómo vive uno En las celdas de castigo ¿Sabe cómo vive uno? ¿Alguien sabe cómo vive En una celdas de Mi hermano Guadalupe Sí porque viene De la misma universidad Que yo Tal vez haya alguien Por ahí Que no quiera levantar Su mano Que yo también Conozco esa universidad Pero había veces Que teníamos ganas De tomarnos un café Y sabe cómo Me lo tomaba Agarraba agua De la taza del baño Y la hervía Y con esa agua Hacía mi café Y me lo tomaba Cuando me inyectaba La droga Agarraba agua De la taza del baño Y esa agua La hervía Y me la inyectaba Es por eso Que yo estoy Agradecido con Dios Porque sigo con vida Mi testimonio Mucha gente dice Es que este hombre Tiene un testimonio Tan grande Tan poderoso No Yo tengo un testimonio De vergüenza De vergüenza Porque no supe Hacer un joven Bueno Siempre Nomás robando Siempre haciendo daño A cualquiera Que pasaba Enfrente Que me decía algo Le metía el cuchillo Encima No se me escapó Ni mi madre No se me escapó Mi padre De darse Espoñalada Mi hermana No se me escapó De amarrarla De la defensa Del carro Y arrastrarla Por la calle Ni mi familia No se me escapaba Mi hermana Menor que yo Llegaba y la amarraba Con aquellas sogas Y la inyectaba Quería que mi familia Fuera adicta Igual que yo Pero recuerdo algo En esa celda Me dijo el guardián De la cárcel Te gustaría salir Del hueco Yeah I wanna get out of here Yo quiero salir De aquí Me dice I got an option For you Yo tengo una opción Para ti Mi esposa Dice Está enferma De cáncer Tiene cáncer En un pecho Le van a mochar Un seno Porque tiene cáncer Pero algo Pasó en ti Y yo quiero Que tu ores Por mi esposa Y si mi esposa Tu Dios La sana Yo te sacaré De este hueco Como ves Trato hecho Le entro Y se fue Y se fue El guardián Y me quedé Yo en la celda Solo Le dije Hey papi You know What's up Man Tu sabes Señor En el lío Que me metí Tú tienes Tú tienes Tú tienes Que sanar A esta mujer Señor Yo no sé Cómo le vas A hacer Pero yo me puse A orar Y ayunar Me puse A orar Y ayunar El guardián Me había dicho Que el martes Era un miércoles Y que el martes De la semana siguiente Ella iba a ser Intervenida Cirúrgicamente Y me puse A orar Caminaba En la celda Ey Señor Tú sabes Cámbiala Señor Sánala Señor No me importa Señor No le arranques Ningún pecho Si quieres Aumentale otro Señor No le hace Pero hace un milagro Grande Que no se pueda negar Que eres tú Quien lo hace Muestra tu poder Sobre a esta gente Que está aquí En esta cárcel No le moches Ese pecho Señor Aumentaselo Dale más Pero que este hombre Me saque de esta celda Para predicar Tu palabra Oh pasó Uno día Dos días Tres días Hasta el quinto día Saqué el espejito Usted sabe Nosotros como los presos Pues estamos en puros Puros carriles De celdas Y saqué el espejito Cuando oí la puerta Y estoy viendo Por el espejito A ver quien viene Y miro que viene El guardián No hombre Hermano Lo miro que viene Con la risa De lado a lado Dije Papi Y ya se armó Corrí rápido Carre aquella funda De plástico Que tenía Tenía dos vasitos De sopa Marruchas Los eché en esa bolsa Eché aquellos libros Todos despastados De la Biblia Y eché Mis pantuflas Mis pantuflas De garra Que yo hice Allá adentro Y eché algo Que tenía yo ahí Y rápido Me paré en la puerta Y le dije Hey I'm ready Estoy listo Take me out of here Sácame de aquí Y me dice Tú como sabes Que tu Dios Sanó a mi esposa Bueno te estoy viendo La cara Que traes Esa risa Que traes Ese gozo Papá Me dice Agarra tus cosas Ya te vas Y llegamos a la superficie Llegamos a la superficie Cuando llegué Me dijo Toma esta es tu tarjeta Para que vayas a la unidad Que va a ser tu celda ahora Y esa es una credencial Para que vayas A todas las celdas Y que vayas Al hospital de la cárcel Y predícales De tu Dios Oh Algo glorioso En esa cárcel Esa cárcel Empezaba a temblar Oiga Cuando yo llego A la celda Me dan La celda Que me van a dar La otra nueva celda El nuevo dormitorio De esos De puro Holiday Me lo dan Bueno digo Esa ya era Un Holiday Porque cuando yo llego Y me siento En la cama Híjole hermano Das amazing Algo Ey que hubo papá Usted le hacía así Mire Y luego como que Tenía resortito Dije Señor Aquí me quedo Toda la vida Bien a gusto En esa celda Pero Dejando mis Cosas Arregle mi cama Me hice un café Ahora si Con agua Purificada Alabado sea Dios Ya no era un café Que parecía Puro petróleo Puro café Sin azúcar Y sin leche Y sin nada Puro petróleo Y con agua Del baño Ya no era un café Así Si no era un café Con agua purificada Con lechita Y con azúcar Alabado sea Dios Sabía tan rico Aquel café Nunca se me ha olvidado Aquel Cadillac Nosotros le llamamos Cadillac Aquellos Aquellos vasos De café Pero sabe que Me fui a la capilla De la iglesia Y me metí Estaban los 16 hermanos Que estaban de miembros En esa iglesia En cuanto me vieron Todos se se hicieron Para los lados Yo más me quedé Y agaché mi cabeza Traía aquella biblita Y llegué Y me senté Con mi cabeza agachada Y nomás se oía En la celda Ya llegó el pantera Esto hombre Que está haciendo aquí Debería de estar En las celdas de castigo Y que quiere Que quiere De seguro No iba a hacer lo mismo Que le hizo aquel Estaban todos asustados Y escucho al pastor Cuando empieza a hablar Y dice De modo que Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Esa palabra Taladró mi corazón ¿Sabe por qué? Porque todavía Traía una onda Y yo Todavía me rasuraba La cabeza Y traía una trenza Aquí arriba Que llegaba Hasta la cintura Traía los pantalones Que eran como De 70 De cintura Andaba todavía Al estilo De los pandilleros Y recuerdo Claritamente Cuando me acerqué Y dijo Esa palabra Que el hombre Me fui rápido Me salí Y me fui A la peluquería Y me corté Aquella trenza Dije Mi ropa Tiene que cambiar Me fui a la lavandería Y cambié Mi forma de vestir A los pocos días Llegué de vuelta A la iglesia Y el pastor Empieza a predicar Y dice hermanos Oramos a Dios Para que Dios Levante un pastor En esta iglesia Porque mañana salgo En libertad Dice aquel pastor Yo agachado Dije Señor Trae un pastor Aquí a esta iglesia Para que nos pastoree Y pasó un día Dos Y se me acerca Uno de los sugieres Y me dice Hermano El Señor Me ha dicho Que usted va a ser El pastor Que nos va a liderar A nosotros ¿Quién te dijo eso? Dios me dijo eso Pues dígale a su Dios Que me diga a mí también Para mí era difícil Porque es un compromiso fuerte De rato se me acerca Otra vez a otro hombre Y me dice lo mismo Y los llame a los dos Y les dije Vamos a hacer una cosa Aquí hay seis yardas Donde están los presos La uno y la dos La tres y la cuatro La cinco y la seis La uno y la dos Más o menos La tres y la cuatro Están un poco más bravos La cinco y la seis Donde están las más fieras Usted se va a ir Con la uno y la dos Usted se va con la tres Y la cuatro Yo voy a ir a la celda De las fieras Y el que quede con vida Ese será el pastor Le entramos Dice vámonos rezo Y envía al primer hermano A la yarda uno y dos Yo estaba en la iglesia Estábamos orando Intercediendo por él Cuando de repente Y que pasó Que pasó La sirena de la yarda Sonando Y nos vamos rápido Por la ventana de la iglesia Ahí llevaban al hermano En una camilla Todo golpeado Dije Padre ya se lo llevaron Al hermano Le dije Hermano En cuanto abran Cada vez que pasea Un accidente Cerraban la yarda Por unos días Le digo En cuanto abran la yarda Sigue usted Dice hermano Pantera Dice No se haría bueno Arreglar un trato Usted y yo Digo no Usted tiene que ir A la yarda La Biblia dice Que tenemos que ir Por todo el mundo A aplicar el Evangelio Pero como aquí No nos dejan ir A todo el mundo Nomás a todas las yardas Usted tiene que ir A la otra yarda Y se va Y se va Y me quedé Señor Yo le oraba a Dios Señor En el nombre de Jesús Que los ángeles Y todo el mundo Venga y lo cubra De vuelta Llevaban al hermano Todo golpeado Combates de béisbol Dije Señor Me quedo yo Mira Señor No voy a agarrarla Contra ti Acepto el trato Ya no voy a la yarda Acepto el trato Señor Para que no me Acepto el trato Señor Ahí muere Ahí muere Me rindo Dios No, no se creer No dije eso Dije ahora yo voy a ir A aquella yarda Y recuerdo que había Un aparato como ese De la marca antigua Tenía Marshall No se si se acuerdan Los que son músicos Esa marca Marshall Y agarré un aparatito de ese Y me lo llevé Con mi Bible Con mi Biblia Y agarré una guitarra Dije Que no se tocar guitarra Pero con que haga Tundata con eso Y llegué a la yarda Y puse el aparato Y empecé Solo Dios Hacia el hombre Y yo Tundata Tundata Yo andaba por allá Y la música por el otro lado Pero le dábamos Y empecé a predicar Un mensaje Que nunca se me ha olvidado Dios me dio un mensaje Que llevaba el título Prisioneros de esperanza Nunca se me ha olvidado Basado en aquellos profetas Que estuvieron presos Que fueron la esperanza De Dios Y yo me fui Y empecé a predicar Cuando terminé de predicar Hice el llamado Y se acercaron Se acercaron los negritos Los blancos Los mexicanos Los chinos Todo el mundo se acercó Y cuando terminé De orar por ellos Le pregunté a ellos Dije oye Y a mi porque ustedes No me han golpeado Dice no Sabes que A los primeros hermanitos Que vinieron Nadie nos conoce En la cárcel Ni sabemos Quienes son Al otro Que golpearon En la yarda Tres Tampoco lo conocen Dice pero a ti A ti si te conocemos Tu te la pasas En las celdas De castigo Eres un criminal Que no sale Hasta el año 2050 Todo mundo Te conoce aquí Tu corres Con tal pandilla Así 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 Dije Tienes razón Dice lo que queremos Saber Es como lo hiciste Para cambiar Estabas muriéndote De una enfermedad Y hoy te vemos Bien rellenito Que paso Digo los espero El domingo En la capilla Ahí estaremos Y llegó el domingo Y estábamos En la capilla Y cuando yo estaba En la capilla Recuerdo que me hinqué A orar Y le dije a uno De los ujier Le dije Quédese en la puerta Hermano Por si llega la gente O si llegan los demás Hermanos Para dar el servicio Y gracias a Dios Que cuando yo me fui a orar Yo estaba orando Y de repente Se me acerca el ujier Y me dice Hermano Pantera Está llena la iglesia No cabe nadie Yo recuerdo que Me quedé viendo Y dije Dicen que la curiosidad Mató al gato Abrió un ojo Y el otro al gato Y un ojo al garabato Y volteaba así de lado Para ver A ver que estaba pasando En la iglesia No había ningún lugar Más en la iglesia Oh empecé a predicar Aquel mensaje Empecé a predicar En aquella capilla Cuando hice el llamado Todos aquellos hombres Y expandilleros Se acercaron A recibir a Cristo 360 presos Pasaron a recibir A Cristo ese día 360 360 pandilleros Oh Pero algo Empezaba a levantarse Fuerte ahí Al diablo No le gustaba Lo que estaba pasando Porque muchos pandilleros Se estaban entregando A Cristo Enfermos Se estaban sanando Aún los guardias Llegaban ahí A la iglesia Y pedían oración Por sus familias Y por su propia vida Y empezamos El primer culto No teníamos músicos Yo era el único músico Porque yo antes Tocaba batería En un grupo De la calle Y dije Pues yo no puedo tocar Ni puedo cantar Ni puedo hacer Todo a la misma vez Dije Ya sé lo que voy a hacer Me traje a los iracundos Del mundo A los que tocan Para el mundo Y les dije Les voy a Hacer una discada Una comida Usted sabe No Les voy a hacer Un cookout Un picnic Pero vénganse A tocar a la iglesia Nomás ahora Y órale Le dije a uno De mis amigos Prepárate Unas dos cajas De la sopa Marruchan Una bolsa de basura No espérese Es que esos eran Nuestros cookout No es cierto Guadalupe Esos eran Nuestros picnic Hermano En una bolsa De basura Echamos el agua caliente Le echamos las sopas Y le echamos ahí Cortamos las carnes secas Las cortamos en pedacitos Echale ahí Tres, cuatro, cinco Cebollas avientes Quítaselas también ahí Queso y de todo Le echamos ahí Y luego le dábamos vuelta A la bolsa entre dos Y se hace el revoltijo Y sírveles a todos De comer Todos comían a gusto Hermano Hasta repetían de nuevo Ey puedo agarrar más Si claro que si Aleluya Oiga pero ¿Sabe qué? Algo, algo Pasaba ahí en ese lugar Cuando llegaron los músicos Empezaron a cantar A cantar Bendito sea Dios Bendito sea Dios Que cuando estaban Cantando aquel canto Algo está cayendo aquí Oh cayó sobre de ellos Que jamás volvieron A cantar en la yarda Cantaban para Cristo ya Ya teníamos un grupo De alabanza El grupo se llamaba Grupo Jaspe Ya cantaban para el Señor Pero había un problema Que dos de ellos Era de los monaguillos Y ya no cantaban Para aquel hombre Y se sintió mal Y un día estábamos en la iglesia Y estábamos cantando Y danzando Y cantando al Señor Oiga Hasta los santos Cantaban Porque mientras cantábamos Nosotros Ellos se ponían A danzar los santos Y llegaban hasta la orilla Y hasta clavaditos Se echaban al piso Oiga Que maravilloso es Dios Pero al hombre De la sotana larga No le gustó Después de unos ciertos meses De yo estar predicando En esa yarda Llegamos a tener en la iglesia Casi 500 miembros En la iglesia Ya sirviendo a Cristo Hombres que iban A las yardas Ya la yarda se respetaba En la cárcel no se oía Había un hombre Que predicaba acá en la calle Que tenía una estación de radio Nos mandaba decir Que nos comunicáramos Nos daban Que testificáramos de la radio Y salía en vivo Por la radio Gente que mandaba Pedir oración a la cárcel Teníamos una cadena De ayuno de oración Algo grande Estaba pasando en esa cárcel Pero aquel hombre Se sintió tan mal Por los monitos Que se estaban poniendo A danzar Y mandó ponerme Ocho cuchillos Once cuchillos Abajo de mi cama Y cuando llegaron Otra vez los guardias Sacaron esos once cuchillos Y me llamaron A la oficina del guardián Y me dijo El señor Esparza Me dice Señor Soto Mire encontramos esto Debajo de su cama Le dije Usted sabe bien Que yo no uso eso jamás Usted sabe bien Que eso se terminó para mí Me dice Si me dice Pero tenemos que entrar En la investigación Y tenemos que sacarte De la yarda Y tú sabes A donde te vamos a llevar Oh Dije No señor Por favor Otra vez a las catacumbas Dios mío Otra vez A donde mismo Y me llevaron otra vez Solamente le pedí Media hora Para ir y dejar Establecida la iglesia Y cuando ya pasó eso Llegaron Y me llevaron otra vez A la celda de castigo Empecé a orar a Dios Usted sabe Lo que significa eso Es un año Por pulgada Allá en Estados Unidos Por cada arma Cada arma Medía 16 pulgadas Cada cuchillo Estamos hablando De más de 500 años De cárcel Yo creo Más los que llevaba Adentro Y los que me faltaban Dije padre Aquí me quedo Aquí me voy a hacer Monaguillo Yo también Pero sabe Que pasó Pasaron unos días Y me puse En ayuno y oración Ese día Es que me puse En ayuno y oración Pude sentir A Satanás Que estaba al lado mío Como pude sentir A Dios Conmigo Y pasaron 10, 20, 30, 40, 70 días En el día 70 El 12 de septiembre De 1999 Tocaron en la puerta De mi celda Inmey Soto Yes, that's me With your number 91986012 Lorenzo Soto Tu número de registro 91986012 Garra todas tus cosas Que estás en libertad Era difícil para mí Era difícil Yo no lo creía 16 años 9 meses Con 12 días Llevaba yo preso Era difícil Que yo me creyera eso Pero llegó el guardia Y me dice Tienes 5 minutos Para que estés listo Porque te vas ya No De aquí no me sacas Aquí me quedo No vengas a jugar Con mi mente Mis salidas En el año 2050 Para que vienes A molestarme Déjame tranquilo Aquí estoy bien Tengo una orden Y se tiene que cumplir 5 minutos Y te vas Me acosté Me acosté En la cama Otra vez Me acosté Y empecé A llorar Y le decía Y le decía al Señor Para que me sacas De aquí Señor Yo no conozco La calle Mi familia No está conmigo Que voy a hacer A la calle Señor Si aquí estoy bien Tengo una iglesia Tengo una cama Tengo esta celda Aunque me quede Toda la vida En esta celda Pero no me saques Para la calle Señor No me saques Llegaron los 5 minutos Llegaron los guardias ¿Está listo? No, no estoy listo Yo empecé A temblar De mi cuerpo Temblaba Me amarraron De los pies Subió la cadena Me amarraron De la cintura Me pusieron las esposas Y todavía me amarraron De las manos De la cintura Y me sacaron De aquella celda Cuando yo iba Por el pasillo Por el pasillo Del paredón Donde están Los sentenciados A muerte Yo recuerdo Que yo le decía Al Señor Señor Aquí déjame Por favor Aquí déjame Pero no No me dejó El Señor Sino que me sacó Hasta las oficinas Me tomaron Unas fotografías Me dieron Una credencial Porque no tenía Ni identificación Para andar En la calle Yo no sabía Ni hablar bien Estaba todo mocho Para hablar Pero cuando yo salí La sorpresa mía Fue que me mandaron Hasta México Distrito Federal Y ahí en México Distrito Federal Ahí amanecí El 13 De septiembre Del año 99 Amanecí En el Distrito Federal Y ahí me fui Para Ciudad Juárez Cuando llegué En Ciudad Juárez Llegué a la casa A un media cuadra Me paré Y dije Esta es la casa De mi madre Entraré ¿Entraré o no Entraré? Pero un de repente Me acerqué a la casa Y toqué la puerta Oh salió mi hermana Yo le llamo Jezabel Porque cada vez que me ve Alcancé a la casa Alcancé a visualizar Que estaba una mujer De pelo blanco Empujé a mi hermano Y corrí a esa Aquella mujer Y la abracé Cuando abracé a aquella mujer Me tiré a sus pies Y empecé a llorar Diciéndole Mami Perdóname Porque yo no sabía Lo que estaba haciendo Aquella mujer Me levantó De los brazos Me paré Y me recostó En su hombro Cuando me recostó En su hombro Recuerdo que le abrí El cuello Y mirando aquella cicatriz Empecé a llorar Y a besar Aquel cuello Aquella cicatriz Mi madre Recuerdo Que empezó A agarrarme De la cara Y empezaba A besarme La frente Y me besaba Mi cara Mi rostro Me besaba Y me decía Mi hijo Siempre te he extrañado Perdóname Por haberte dejado Abandonado En la calle Yo recuerdo Aquellas mañanas Cuando mi madre Cruzaba la frontera Para Estados Unidos Mi madre llegaba Y yo la esperaba En aquel río bravo De Ciudad Juárez Llamado el río bravo Ahí estaba yo Esperando a mi madre Cuando ella llegaba En las mañanas Me llevaba algo de comer Le decía Mamá ¿Por qué no me llevas De regreso a casa? Mi hijo Es que tú sabes Que tu papá No te quiere En la casa Cada vez que le hablo Que es tiempo De que regrese Dice Me golpea Me quiebra botellas En la cabeza Y con el pico De la botella Me los entierra En las piernas Mi hijo Y me quedaba llorando En esa calle En ese río En las tardes Cuando ella venía De Estados Unidos Que brincaba al puente Ahí estaba esperándola Y me traía De vuelta de comer Y yo lloraba Cuando ella se me alejaba Y se iba Iglesia O persona Que me escucha Yo no sé Cómo se encuentren Sus hijos O dónde se encuentren Pero yo te quiero Decir algo Dios está aquí Para traer paz A tu familia A tus hijos Dios quiere bendecir A tu familia Tal vez tú Veniste esta noche Aquí No sé Esperando ver Un monstruo O esperando ver Otro tipo De persona Pero estás equivocado Viniste aquí Y vistes Un hijo de Dios Que fue rescatado De lo más vil Y menospreciado De donde mi vida No valía nada Ni un centavo Valía mi vida Pero hoy mi vida Valió la sangre De Cristo Y no me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder De Dios Hoy La palabra de Dios Dice Me castigo gravemente Jehová Mas no me entregó A la muerte Sino que viviré Y contaré las obras Que el Altísimo Dios Hizo conmigo Llegué a casa Todo el mundo Me perdonó Mi madre Mi padre Todos me perdonaron Cuando sentí Aquel descanso Le digo a mi padre Ya me voy ¿A dónde va mi hijo? ¿A dónde nunca Debería de haber salido A la cárcel? Me pasó Para el patio Me enseñó Una vivienda Y me dijo Esa casa Es para usted Y cuando pasé Y caminé De repente Se abre una puerta Y sale una joven Corriendo Y sale mi hermano Y dice Para al lado mío Y me dice Mira Ahí va tu hermana La prostituta Le dije ¿A poco es Raquel? Dijo Sí Salí corriendo Y agarré a mi hermana Hasta la salida Casi del portón De la casa Y la agarré Y la abracé Y me decía Mi hermana Suéltame Déjame irme A buscar la droga Necesito la droga Se levantaba Aquellas mangas Me enseñaba Aquellas venas Y me decía Mira como estoy Estoy podrida De las venas Dice Pantera Por tu culpa Estoy así Porque tú Me enviciaste No digas eso Carnalita La agarré Y la abracé Y no la solté Y la metí En un tratamiento Médico Hoy Mi hermana Tiene Muchos años Predicando A Cristo También Su matrimonio Se había acabado Se había deshecho Pero no terminaban Las bendiciones Ahí Me acerqué A la casa De mi mamá Y le dije Ey jefita Sabes que jefa Yo necesito Una mujer Jefa Vaya a la iglesia Mijo Allá hay muchas jóvenes De su edad Agárrese una Chale jefa Yo quiero A mi ruca Para atrás O sea Yo quiero A mi esposa Para atrás Era el calor Que uno usaba Y así le dije A mi mamá Ey jefa Sabes que chale Yo quiero mi ruca Para atrás Me dice Pues usted está loco Todo el daño Que le hizo A su esposa La quiso matar Tanto daño Que le hizo Y usted viene Y me dice Quiero a mi esposa Pues pídele a Dios Que se la dé Pues le voy a pedir mamá Porque la Biblia dice Que todo lo que yo pida Al padre Creyendo por fe Yo recibo Y me puse a orarle a Dios Una semana Dos Como a los 20 días Yo llamé Para Los Ángeles California Y Hoy Que me contestó Y empezamos a platicar Y me dice Voy a ir a Ciudad Juárez A verte Y se vino a Juárez Y cuando ella se vino a Juárez Llegó en aquel lugar Y cuando venía bajando Aquel puente La miraba yo Y decía Ahí viene Ahí viene Ahí viene Y me sentía tan contento El corazón Se me quería salir Pero tenía miedo Que me fuera a ver Mi aspecto Y que dijera No este no ha cambiado Mira como está Está todo verde Mejor me regreso Tenía miedo que dijera eso Y me escondía en el poste De la luz Pero no me podía esconder Porque la panza se me salía Y no se enterraba en el poste Pero cuando bajó Me vio y me abrazó Aquella niña Que yo dejé de 15 días de nacida Ya era toda una adolescente Y abrazé a aquella niña Y lloraba conmigo Me decía Papi Y dice Mira lo que tengo aquí Y me sacó una fotografía De muchos años atrás Me dice Esta tú me la mandaste Yo estaba bien joven Pero cuando yo estaba ahí De repente Sentí que alguien me jalaba el pantalón Y cuando volteé Y dije ¿Y ustedes quiénes son? Dice Son mis hermanos ¿Cómo? ¿Cómo? Digo ¿Y tú de dónde nacieron? Yo nomás te dejé a ti Me dice mi esposa Me dice Mijo Cuando tú caíste preso Yo tuve que buscar un hombre Que me ayudara Pero conseguí un alcohólico Que no servía para nada Lo tuve que dejar Pero nacieron dos hijos Es por eso que tú y yo No podemos hacer vida Porque estos hijos No te pertenecen a ti ¡Oh! Este es el problema No te preocupes Ya no vamos a batallar Para hacerlos Ya están hechos Ahora nomás hay que criarlos En el Evangelio Y que sirvan a Cristo ¡Amén! Nos volvimos a casar Por segunda vez Pero no terminaban los milagros A los pocos meses le dije Oye mujer Como que hace falta alguien que llore aquí ¿No? Vamos al médico Vamos al médico Nos fuimos a revisar Y el médico dice Mire Viendo su expediente Pues siendo usted positivo para el SIDA Siendo usted que era un adicto a la heroína Este Su riñón está dañado Este Pues si usted engendra un hijo Su hijo puede nacer adicto a la droga O su hijo puede nacer enfermo O va a nacer malo Se muere No puede usted engendrar un hijo No Se equivoca doctor Porque Dios me dijo a mí Que la obra que él comenzaba La terminaba Me dice Está bajo su riesgo Y le dije a mi esposa Pues vámonos recio Vamos echarnos un trompo a la uña Y nos aventamos Y quedó embarazada mi esposa Y nació aquel niño Oiga Aquel niño pesaba 4 kilos 800 gramos Y medía 57 centímetros Era un animalón Bendito sea Dios Y sano Y cuando llegué a la clínica Ya nació su hijo Señor Lorenzo Venga rápido Y ahí voy yo para verlo Y le digo Llévame rápido Llévame rápido Y cuando ya vamos al lugar Donde ponen los niños En aquellas cajitas de vidrio Y en cuanto lo veo Le digo Ese que está ahí es el mío Y como sabe que es el suyo Pues nomás mírele la ceja de volada La tiene levantada Nomás le hace falta la estampa Que traigo yo en la frente Ese es mío Tranquilo no se altere Espérese tranquilo Si es mío Mírale en la pulsera Trae un hombre que dice Abimael Fue el doctor Y le revisa la mano A aquel niño Y dice Pásele Tiene razón Es el suyo Es el suyo Abimael Se le quedó el nombre Que quiere decir Mi padre es Dios Y pasaron cinco años Mi esposa y yo Predicando en las calles En donde están los drogadictos En los picaderos Donde están las prostitutas Los homosexuales Con toda esa gente Nosotros predicando a Cristo Cuando le decía yo A mi esposa A los cinco años Mija Como que hace falta Alguien más que llore No crees No ya no Dice porque se cerró La fábrica Bueno vamos Orale a Dios Para que Dios Nos mande a alguien A los cinco años Llegaron a la casa Y tocaron Corrí a la puerta Y abrí Y no había nadie No más que unas cobijas En el piso tiradas Y cuando agarro Aquellas cobijas Y las abro Venía un bebé Como de dos meses Gracias Señor No nació del vientre De mi esposa Pero parece que Me lo mandaste Con la cigüeña Y llegó aquel niño Lo agarré rápido Lo llevé para adentro A la casa Lo bañé Y luego le dije En lo que Terminas de secarlo Y todo Déjame voy a ir A comprarle un trajecito Para llevárnoslo Al templo Y fui y le compré Un trajecito Del equipo más bonito Del mejor equipo Que existe En toda la República Mexicana Que no le voy a decir Cuál es Si no va a haber Un pleito aquí Pero una cosa Si le digo La Biblia dice Que el pueblo de Dios Debe de caminar siempre Con el rebaño sagrado Pero porque se ríen Hermano Ahorita platican Ahí contigo Ahorita pasas aquí Papá Espérame tantito Siéntalo ahí Ahorita vamos a orar Por él Entonces le compré El traje Lo llevé a la iglesia Lo presentamos Los niños Se me acercan Y me dicen Oiga hermano ¿Y cómo se llama el niño? No sé Llévalo al cunero Donde están todos los niños Pónganse en orar Por el niño Y el nombre Que Dios les dé Ese nombre le ponemos Cuando se iba A terminar el culto Llega la niña Y me dice Hermano Ya Dios nos dio El nombre ¿Y cómo se va a llamar el niño? Arón Vamos a presentarlo Con el nombre de Arón Y yo cuando ya estábamos Ahí al frente Con mi pastor Y le dije Pastor vamos a presentar A mi hijo Se va a llamar Arón Pero yo no quiero Que se vaya solo Así que vamos a Mandarle el mío También ahora Que se va a llamar Arón Lorenzo Pobrecito ¿Verdad? Pero bueno Hoy ese niño Tiene ocho años De edad Es una gran bendición Mi hijo Ese niño nació En un nightclub Esos que le llaman El table dance Ahí nació Ese niño nació Entre la vasca De los alcohólicos Y los orines Y todo lo más Billy feo Ahí nació Este niño Pero cada vez Que yo ando En Juárez Predicando El niño Se me acerca Y me hace señas Papá yo quiero Ir contigo A predicar Llévame contigo Está bien Hijo Vente A veces me ve Que me pongo Unos combres negros Un pantalón de mezclilla Y un saco Y me dice Pero vísteme Como tú Y me lo llevo Vestido como yo Aunque la gente Me dice Oiga Pero porque el niño Es güero Y usted es prieto Es que yo tomé Mucho café Le dije Por eso Y cuando llegamos A la iglesia Estamos predicando Termino de predicar Y cuando ya Hago el llamado Al altar Mi hijo se para Rápido Y me hace señas Que si puede pasar Al frente Le digo Vente Pero no ora Por la gente Sino va viendo A la gente Y donde ve Mujeres embarazadas Ahí va Y pone sus manos Yo me le quedo Viendo y digo Señor gracias Porque tú le has Dado un don Maravilloso A este niño Un día Este niño Va a ser Un gran predicador De tu palabra El trabajo Es mío De llevarlo Por ese camino Y que nunca Te falle Señor Sino que luche Por ser un joven Predicador Ahora yo te pregunto A ti en esta noche Yo no sé Cuántos hayan venido Que no tienen A Cristo Como su salvador Pero si aquí Hay alguien Que no tiene A Cristo Como su salvador Yo quiero Invitarle A que levante Su mano Yo quiero saber Mientras todos Pongámonos de pie Por favor Si hay alguien Que no tiene A Cristo Como su salvador Hágame seña Con su mano Los amigos Que están Por allá afuera Los que están De aquel lado Del alambrado Ya pagamos La fianza Si gusta pasar Pásele Queremos invitar A los que están Recargados Por allá En sus carritos Si usted gusta Pasar aquí Al frente Venga Vamos a orar Por usted Permítanos Y volviendo A la pregunta Si hay alguien Aquí Que no tiene A Jesús Como su salvador Levante Su mano Yo me gustaría Saber Si hay alguien Aquí Y mientras usted Levanta su mano Quiero preguntarle Señora Hermana Si tú tienes Algún hijo Que es bien Rebelde Que batallas Con él Sufres con él Es un indomable Es un contumaz Tienes muchos problemas O tal vez O tal vez Ya anda con malos amigos Anda en pandillas Anda en drogas Ven Vamos a orar A Dios Por él Aleluya Vamos a orar Vamos a usar el grupo Podemos usar el grupo Con su sangre A ver si nos ha redimido Si Jesús Para nuestro Dios Vamos a orar Venga Venga Acérquese Acérquese aquí Usted necesita una oración Venga Acérquese Dios es poderoso Tal vez está aquí El médico Te ha dicho Que tú no puedes Engendrar hijos Eres estéril Y sacerdote Vente Dios te va a hacer Un milagro Para nuestro Dios Si Jesús Y reinaremos Y reinaremos Sobre la tierra Gloria Al Cordero De Dios Exaltar Al Cordero De Gloria Adorar Al que vive y reina Adorar Si tu has venido por un milagro Hoy tu puedes arrebatar ese milagro No importa cual sea el problema Que tan grande sea tu necesidad Padre jerno Ven y recibe ese milagro Cordero Ven Dios Y exhala Al que vive Gloria a Jesús Al que vive Y ven y reina Adorar Adorar Al Dios Santísimo Padre eterno Cordero aciones O Gracias.